...porque ya nos tiene que contar sobre su nueva visita en la Ruta del Sabor. Sé que estuviste haciendo pan de Pascua. Me encanta la Ruta del Sabor, me voy siempre y aprendo mucho. Un día llévame. Hicimos 180 panes de Pascua, como te digo, con Wilson, que es de la panadería Eri, que es un hombre que realmente se luce al momento de hacer todo lo que es panadería, ¿verdad? Y estos panes de Pascua no son la excepción, son un poco más complicados, no son tan fáciles como pensamos, Vero, pero sí te mandemos también una receta para que esta señora lo pueda hacer en su casa. Qué rico, yo lo probé ayer, ¿ah? Porque me hizo un obsequio de Eri. Delicioso el pan de Pascua, a mí sí me gusta. Hay gente que no le gusta la fruta incompitada, las panas, a mí sí me gusta. La fruta incompitada, no, no me gusta mucho. Pero, Vero, ahora hay panes de Pascua que le ponen un jar, chocolate, con pasas nada más, que me encanta, ¿sí? Ciruelas. Higo, sí, generalmente, higo, mucho higo. Sí, qué rico. Uy, higo mucha mucho, Eri. Vamos a ver esta ruta del sabor, Vero, que está preciosísima. Riquísima, además. Vamos a ver. ¿Usted sabía que el pan de Pascua proviene de Alemania? Dato curioso. En todo caso, muchas televidentes nos han llamado para aprender a preparar el pan de Pascua. Por eso me encuentro en la panadería Eric, donde lo vamos a aprender a hacer. Acompáñenme. Panes de Pascua han venido variando, ¿verdad? Ahora con chipas de chocolate. Antes era, digamos que a punto de fruta confitada. Así es, pero las exigencias de los clientes, pues, nos han ido obligando a inventarnos otros sabores. Agregamos huevos primero. Huevos, efectivamente. Tenemos un asistente acá también muy amable. Que es nuestro jefe de producción, Nicolás Santa Cruz, que también tiene mucho conocimiento en lo que es el tema. Tenemos leche en polvo. ¿Por qué usas leche en polvo y leche líquida? Porque la leche en polvo le da un sabor más característico a la leche. Realza el sabor a la leche, sí. Realza el sabor a la leche porque es un poco más concentrada. Sí, más concentrada, así es. Tenemos leche líquida. ¿Mucho dulce? Sí. Aquí vamos a preparar una masa para 160 panes de Pascua de 500 gramos. Bastantes pancitos de Pascua, ¿no? Y yo pensaba hacer dositos, dos o tres. Cuéntame eso qué es. Esta es la miel de higos. A ver, ¿eso qué estamos haciendo? A ver, cuéntame, William. Esta es la masa madre, se llama masa madre o un prefermento. Esto nos ayuda pues a dar una elasticidad al pan. Al momento de fermentar, pues evita que el pan se nos aplaste. Y también darnos un toquecito, un sabor a casa, un sabor a pancito recién horneado. Ingrediente principal que es la harina. ¡Miren eso! Dios mío, 160 panes de Pascua. Esto se hace industrialmente, qué bacán. ¿Qué tipo de grasa vamos a utilizar nosotros? Utilizamos mantequilla y margarina. ¿Por qué la mezcla de las dos? La manteca vegetal pues le da un sabor que... No un sabor, o sea, evita que el pan sea algo como seco. Y la mantequilla pues le da el toquecito, sí, el sabor. Bueno, vamos a agregar ahorita el ron que tenía con las pasas reposando seis meses en barril, le me cuenta William. Miren, esto se ve delicioso y el aroma a ron, pero... Exquisito, sí. Exquisito. Cualquier licor fuerte... Huele a Navidad. Huele a Navidad. Es levadura. Levadura, levadura, sí, levadura fresca. Ah, ah. Huele a Navidad. Miren esa masa preciosa. Yo parezco, Nicolás, niña en juguetería. Esto me encanta ver esta maravilla. Tiene que reposar, ¿verdad? Tiene que reposar unos 10 minutos en bloque para poder dividir en la cantidad, en el peso que nosotros estimamos, que es de 500 gramos y de un kilo. Ya, y luego vamos acá, ¿verdad? Le damos a este, lo que es ya fermentado y estamos barnizando para poder ingresar al horno ya. ¿Significa, barnizar significa pintar con huevo? Pintar con huevo. Ok. ¿Para qué pintamos con huevo? Para que tenga un brillo, un brillo más que todo, todo se ve por la, todo es llamativo por la visión. Así es. Y ahí le hacemos dar el brillo natural que le es. Bueno, perfecto. Miren ustedes, vamos a llevar al horno. Este que está pintado, lo vamos a llevar al horno, pero tú lo cargas, Nicolás. Miren ustedes, vamos a llevar al horno. Ya vieron que no es tarea fácil preparar un pan de Pascua. Por eso les invitamos acá a la Panarí a Eric para que disfruten de uno súper sabroso. Wilson, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias. Pues invitarle a todos los amigos televidentes a visitar Panarí Pastelería Eric, donde le vamos a ofrecer siempre pan fresco de todos los sabores, los sabores y colores que ustedes prefieran. Muchas gracias, Wilson, por recibirnos. Nicolás, ven acá también para despedirme. Nicolás, ¿me puede hacer un favor? Agarra a tu jefe. Agárralo duro, ¿ya? Toma, Robelino, llévate esto. Corre, 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 corre. Al carro, al carro. Bueno, muchas gracias, chicas, por haber estado aquí. Pero agárramelo porque esté en el carro, ¿ya? No, 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 no.